Nena, dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti Este es una noche a Medellín, y te pago el jean Nena, dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti Este es una noche a Medellín, y te pago el jean Que voy a hacerte completa, estaba buscando que yo le meta Ya llegamos a la meta, ahora nadie aprieta Y me puse la valenciaga, mami no te haga, vente pa' acá tú eres brava Y me gusta porque eres malvada, no estás operada y así me está la mirada Y me ayuda a contar el billete, saca sus juguetes, todos ya saben que le meten Tú sabes mando a carete, encima mío te quito el brazalete Nena, dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti Este es una noche a Medellín, y te pago el jean Nena, dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti Este es una noche a Medellín, y te pago el jean Si tú quieres yo te pago el jean Te llevo el mandarín y te hago blin blin Mi iPhone suena rin rin Me está llamando el dinero fácil Guateando en mi drink Esa gata lo que busca, guayeteo, fumoteo Que ellos me la robe y formemos el pariseo A mí me gusta el reguleo, a ti te gusta el vayaqueo Como yo a ti te leo así que toma el guaracheo Que si yo me enrego y ahora mismo te volteo Ma' tú eres la única que sabe mis deseos A ti yo no te bromeo Baby hagámoslo sin miedo Nena, dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti Este es una noche a Medellín, y te pago el jean Nena, dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti Este es una noche a Medellín, y te pago el jean Ey, ey, R-M-J Hay más que suena Pa' que sepa Dímelo, francese in the beat Matando a los malechones Perreo, haganlo bailen Y creen que es lo que, esta es el music Estamos montados en un Mercedes Ando con las putas que ya no tienen ustedes Estamos con los fleites y tenemos los poderes Eddie a los malditos, los fuletes, toda la nueve En Caleta está mi chipetea Aducen toda la ruta fumando una cesta La puta quiere que yo solo se lo meta Se pone coqueta y me pide que está Ella se escapa de su ca... Ahora me buscas todos los días Tienes que entender que ya no eres mía Se acabó tu fantasía Lo que yo te hacía, ningún logista la haría Ya fuiste con otro por allá Yo le di mi corte peligroso a tu playa Voy a hacerme mí, yo lo predijo lo maya Aunque esté mal, yo me vuelvo a parar Te fuiste con otro por allá Pero mi nombre no puedo olvidar Y yo en tusis tirándome rayadas Mal hablaste y te dejé callar